Esta es la raíz de la tortora. Como vean, la tortora crece desde aquí. Estos bloques de raíces están fijos al fondo. Repentinamente se desprenden y vienen a la superficie, es decir, que flotan naturalmente. Igual que esto, pero bloques mucho más grandes, desde 10 hasta 20 metros cuadrados de superficie, están flotando a los alrededores naturalmente. Los traen y los usan como base de estas cifras, es decir, debajo de estas muchas capas de tortora hay una base sólida flotante natural. Igual que esto, pero bloques mucho más grandes. Estos bloques de raíces están fijos al fondo. Se flotan naturalmente y de repente se vienen. Estos bloques de raíces, pero mucho más grandes, de 10 a 20 metros cuadrados de superficie, están flotando en los alrededores naturalmente. Están brindando estas grandes, flotaneras a ser usadas como la base de raíces de raíces. Lo que significa que, bajo estas flotas de raíces, hay una base de raíces muy solida natural, como estas raíces, pero mucho más grandes. Las grandes, flotaneras que se usan para construir reales flotaneras, como este, son 1 o 1.5 metros más grande, Estos bloques enormes, los que se usan para construir islas reales como esta, tienen un metro hasta un metro y medio de espesor, sumado a muchas capas de tortora, en total 3 metros de espesor las islas. Y son muy irregulares, la forma es bastante irregular. La forma de estas flotaneras es muy irregulares. Están brindando grandes, como esta, para cortarlas, darles una forma cuadrangular y unirlas con más bloques flotantes. Y disparar a esa rita. Para construir una real flotanera como esta, traen dos o más flotaneras. Para construir una isla de verdad como esta, unir a flotante, traen un distinto número de bloques de raíces, dos o más. Para esta demostración rápida, cuatro. Aquí están, uno, dos, tres y cuatro. Depende, en realidad, del tamaño de la isla que quieran construir. They have to keep them to get a hull. They use, they use, three trunks. Now you can lift the trunks. They put, three trunks in different parts of the roots, and then, they tie them, with rollers, as you can see. They have to keep unidos estos bloques. How? They use now the trunks of eucalyptus. They clave, they put in different parts of the roots, and then, they tie them together. The trunks in every hole, and theseacles have one room, from the lower center of the lumber. It's a cuchillo. I can give a quick looking что tra haha parle 。 Hace tiempo atrás usaban sogas hechas de paja de este material, ahora sintetic. Long time ago they used rope is made of grass. This material. Ahora, los sintéticos de la ropa. Así es como se mantienen juntos. Un par de meses después, estas dos o más grandes ropa, en este caso cuatro, comenzaron a solucionar los otros naturalmente. Y en un año después, solo se mantienen unidos. Es así como los mantienen unidos. Al cabo de unos meses, estos bloques empiezan a fijarse uno a otro naturalmente. Y al cabo de un año, más o menos, es un solo bloque sólido. Ahora hay que anclar esta base. Ahora tienen que anclar esta base. Suéto masajerito, suéto masajerito. Veamos allá. Podemos ver los reyes de los reyes.